Angie del Perú y David Arbizú, de la famosa canita, de New York, para mi teoría del mundo. Amor está entregando todo a cambio de nada, sin hipocresía. Amor es entregarlo todo a cambio de nada, sin hipocresía. Estar en las buenas, estar en las malas, compartir tristezas y alegría. Estar en las buenas, estar en las malas, compartir tristezas y alegría. Estar en las buenas, estar en las buenas, compartir tristezas. Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre. Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre. Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre. Apúrate, vámonos por el camino todos nosotros. No vayas a salir tus padres, no va a llamar hasta acá. ¡Vamos, Tana! 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 ¡Vamos, Tana!